Ayer, 8 de marzo, el presidente de la República, Gabriel Boric Font, en la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, anunció medidas tendientes a avanzar a un Chile más justo, igualitario y digno para todas las mujeres. Un Chile para todas. La autonomía y seguridad económica sabemos que son la base para el ejercicio de los derechos y la libertad de las mujeres. Y para alcanzar esa autonomía, la sociedad debe hacerse cargo de que las madres trabajadoras puedan trabajar con la tranquilidad y que sus hijos e hijas estén bien cuidados. Y en esto la pandemia fue muy clara. Nos dejó una tremenda enseñanza. Las mujeres retrocedieron más de 10 años, en solamente un año y medio, en materia de inserción laboral, producto justamente de esas desigualdades estructurales que no se ven. Por eso, como gobierno, impulsado por la ministra Orellana y por la ministra Jara, hemos tomado la decisión de seguir avanzando en el derecho a las personas trabajadoras que cuidan a hombres y mujeres, hombres y mujeres, a tener acceso a la sala cuna. Así surge nuestra propuesta de sala cuna para Chile, que equiparará legalmente el derecho a sala cuna para padres y madres, sin depender del tamaño de la empresa, incluyendo además a las trabajadoras independientes y a las trabajadoras de casa particular. En la profundización de los derechos de las mujeres respecto a los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía y seguridad económica sabemos que se relaciona directamente con la posibilidad de que las mujeres puedan planificar y desarrollar, como ellas quieran, como ustedes quieran, sus proyectos de vida. Y si bien la planificación familiar no es algo que deba recaer, solamente las mujeres es esencial que éstas puedan acceder a anticonceptivos a precios justos. Por eso, incorporamos un listado de 27 anticonceptivos a la ley de Cenabast con la finalidad de disminuir el precio de venta en las farmacias dependientes y cadenas, reduciendo así el gasto de bolsillo en medicamentos. Y esta inclusión contempla el 60% de la demanda de las mujeres en anticonceptivos. En materia de derecho a la salud, hoy anunciamos que vamos a realizar mil cirugías adicionales para abordar la incontinencia urinaria de esfuerzo en los hospitales públicos. En materia de tolerancia cero a la violencia contra las mujeres, este es el tercer eje prioritario con el que vamos a trabajar este 2023. Hace algunos años, la violencia contra las mujeres era vista como un asunto privado. Y hoy, gracias a la organización y al avance de las mujeres y feministas que se han revelado contra la injusticia, que han alzado la voz frente a lo inaceptable, podemos considerarlo un problema público y de prioridad nacional. Sí es mi problema, fue el enfoque de la campaña liderada desde el Ministerio de la Mujer por la Ministra Orellana. Y por lo tanto, los Ministerios del Interior, liderados por la Ministra Toá, y de la Mujer y Equidad de Género por la Ministra Orellana, se encuentran tramitando el proyecto de ley sobre derecho a una vida libre de violencia de manera conjunta, como parte de la agenda de seguridad. Y ahí aprovecho el momento de hacernos cargo como gobierno de que este proyecto tiene que tener urgencia. Y por lo tanto, la Comisión de Constitución del Senado también tiene que hacerse cargo de esto. Sabemos que están con mucha carga, pero este es uno de los proyectos prioritarios y desde el gobierno le vamos a poner toda la atención para poder sacarlo adelante a la brevedad. Además, hay una cosa que es importante y que han empujado una serie de parlamentarias de manera transversal que tiene que ver con la violencia y el femicidio. Cuando el femicidio ocurre, la sociedad entera ha fallado y particularmente el Estado y sus instituciones. Sabemos que la pérdida de una vida es irreparable, pero para hacernos cargo de mitigar ese daño tenemos que tomar más medidas, especialmente en lo que concierne a sus hijos e hijas. Este lunes fue despachado al Senado el proyecto de ley de reparación de víctimas de femicidio, que contempla una pensión para las familias de víctimas de femicidio y confío plenamente en que los parlamentarios en la Cámara tramitarán este proyecto con toda la celeridad que requiere. Cada una de estas medidas que he mencionado hoy día, además de otras en las que estamos trabajando, como sentar las bases institucionales de un sistema nacional de cuidado, como seguir avanzando en los derechos reproductivos de las mujeres, buscan responder a necesidades urgentes, abordar deudas históricas y garantizar un mayor bienestar y autonomía a las mujeres. Un Chile para todas es un trabajo integral que depende de las mujeres poderosas que están en la calle organizadas, que van a estar hoy día en todo Chile, seguramente en las plazas del país, de estas ministras y subsecretarias, de estas jefas de servicio, de estas dirigentes vecinales que lo ponen en el tapete todos los días. Es muy impresionante cuando uno va a cualquier parte que generalmente la mayoría de las dirigentes que están luchando por una casa, por un mayor reconocimiento a los cuidados, que están luchando por el fin a la violencia, son mujeres. Vamos a seguir trabajando incansablemente por un Chile más justo, sin las discriminaciones de origen que viven muchas niñas y mujeres y sin las inaceptables brechas de género que tienen que enfrentar a lo largo de toda su vida. Hay un desafío en seguir avanzando de manera sustantiva. Nos queda mucho camino por recorrer, pero como decíamos antes, estamos parados también sobre hombros de gigantes de quienes nos abrieron este camino, quienes nos abrieron los ojos también y por cierto de la organización de las mujeres, que es la que permite que hoy día estemos acá avanzando en este camino por mayor igualdad, justicia y dignidad. En resumen, las medidas son Sala Cuna para Chile, anticonceptivos a bajo costo, mil cirugías más de incontinencia urinaria para mujeres, proyecto de ley sobre el derecho a una vida libre de violencia en la agenda de seguridad pública y fondo de transversalización de género.